Hemos estado este fin de semana cubriendo, como no, uno de los festivales con más solera de la región de Murcia que acaba de celebrar su 29 edición, que ha tenido lugar los días 7 al 9 de noviembre. Vemos ahora uno de los temas de la final de este Festival Internacional de Cante Flamenco Ciudad del Sol, con el primer premio Sol de Oro, dotado nada más y nada menos de 3.000 euros, y diploma a José Antonio Romero Pérez, más conocido como el perrito de Jerez de la frontera. Cádiz, enhorabuena. 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 Cádiz.